Rebala hasta la muerte, oíste cabrón Bebé que no nazca, el que tenga miedo a morir Tres patas encima de mí Yo estoy en guerra, me voy a casar con la carrera Si te hago vener Los hilos peines enganchados en el Amerigine Te secuestramo en el gym Y te vamos a picar como el bebé Me gustan blanquitas como Travis Scott Tienen switch hasta mi club Apunto pa'l otro el lobo y te prendo el vestido Hecho, 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 hecho Me gustan blanquitas como Travis Scott Las mando pa'l quirófano De operar cirujano, el cuerpo se lo estreno yo Hecho, 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 hecho Yo llego en 20 carros con corte y con palo Con peines de 30 y de 100 Me bajo coger la condensión y se siente la presencia de Lucifer Sin cojones me tienen que andar en el mal Ambe bicho esto es más rapidez Yo no soy cirujano, cabrón, pero las tetas en el pecho te las va a poner Me levanto y me acuesto con la pieza Te meto un fulletazo en la cabeza Pa' mí que estos cabrones van a chotear Porque en los pocas todos lo confiesan Mi nombre sí que pesa Cabrón, tú chateaste hasta los que hacen mesa Te prende el FN, es calma, estás combi y te mueres adentro de la tela Cuando te rompamos el blindaje y cambia de peine y vuelve y lancaje Nosotros somos hombres de guerra Lambe bicho, tú no has guerreado con nadie Cargando dos guerras en mi espalda Guerreando, corriendo, fugaos del endaymen Los mijotos son asesinos, cabrón, aquí nadie corre como el lighter Blanquita como travisco, tienen switch hasta mi club Apunto pa' los tres lojos y te prendo la vestido Hecho, 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 hecho Blanquita como travisco, las mando pa'l quirófano De operar cirujano, el cuerpo se lo estreno yo Hecho, 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 hecho Blanquita, cabrón Brrrrr Anuel, la OLEA Gracias a Dios mío, puertas estas pa' acá Puertas estas putas que en la champaña se venden El rebelde en la muñeca manejando el AK Chori tiene el booty bien grande como Ariana Gracias a Dios mío, puertas estas pa' acá Puertas estas putas que en la champaña se venden El rebelde en la muñeca manejando el AK Chori tiene el booty bien grande como Ariana Gracias a Dios mío, que cuando trataron matarme fearon los tiros Prendimos y respondimos En el pocho, en la doma, en la cara, en la cara Fue que le metimos cuernos de chivo Fullete pateando como Nuken Doblos encima como Maspain Es más caro como Bain Matamos a Batman Porque ese cabrón trabaja con los guardias Cabrón esto es mafia Y un líder de verdad toma las medidas necesarias En el tiempo del camello del talibán El pistol grita ron Cambio de peine como de putas Nicky Young Tengo a Rihanna cantando demonio en el cuello Fumando Real Madrid Las muñeca pateando como Marcelo R15 y R10 De posiciones disparando de tres en tres Tengo un palo como Moisés No divido el mar, yo te parto por medio la face Dejo Mariana y yo soy Suma Miller Soy 27 vestido de rojo My core ya son en thriller Yo la termine y nadie me la quita Soy Korean el driver Me como la perco Como si son skitter Yo le rompo el toto y se la pasa el brother Yo no soy Jay Wheeler Gafas valenciaga Nos ven y se cagan Como el remix que hicimos cabrón Tú no metes cabra Son G27 mis diablos como en la mara Y en la foto del fichaje a los federales me le reyen la caja Gracias Dios mío Por todas estas pecas Por todas estas putas que en la champaña se venden El rol en la muñeca manejando de la caja Chori tiene el booty bien grande como Ariana Gracias Dios mío Por todas estas pecas Por todas estas putas que en la champaña se venden El rol en la muñeca manejando de la caja Chori tiene el booty bien grande como Ariana Brr VVS 10.000 en mis pies 50K tengo los dientes forrados en baguette Me traen a tiro y no me matan como ficticen Yo soy el telaki y me engancho la gro con los pain Y me trepo a cantar sin el beso Frippi nochi Frippi haraco Mi diablo asesino nato Ya me siento como Hansel Te la juegas y te mato Ya no me voy a vivir a los míos Estoy como pacho en Juan Amato Tanto a gente de sangre en la cara Viviendo en guerra como crato Estaba dejando con tu vida Puntándote de esas corridas Te hacemos un décimo a tiro La cuarenta grita poseída Las bebichos juegaste la carta El blanco trescientos de espalda Las glotas las tengo fulete Generaciones quinta y cuarta 9-19 con el tencho Ando en veinte guagua como el mencho Mándale un mensaje al felcho Lo que estoy dando son hechos Se muestramo este trili Y el al con una gili Mañana mo' ir pa' pari Acostumizar majones como el Camiri Brrrr Y el R tiene las dos tetas como Maripili Te dejo el palo prendido en el pecho Y pa' la cara te hago un willy Brrrr Pongo a gritarla a tu baby Le doy de ella en milo Te preguntaste si chingamos obligados Dijo que no Pero tú sabes que sí Te enamoraste de la minita Y primero yo se lo metí Yo no menciono el nombre de ella Por respeto yo nunca te traiciono a ti No es mi culpa que te enamoraste cabrón Después que yo pase por ahí Se enamoró de mi acento Y habló diferente a ustedes Como Central C Uh Secuestro y tiroteo Págate cien y botelleo A tu puta le doy deo Lil bitch En la siente pon el switch En la muñeca van Cliff Yo odio estar sobrio Como Chief Kiffen Finally Rich Un millón en el Lamborghini Y odio los ratones Pero tengo un R que le puse a Mickey a Minnie Casando millonarios con todos mis diablo Cabrón me siento como Chimmy Yo te borro el rostro Llego un carro y me voy en otro Vaya por la Sissiki Santuice Tú dices, no, yo quiero llorar con nosotros Fuerte estas pa' acá Fuerte estas putas Que en la champaña se bañan El rollo en la muñeca Manejando el AK Chori tiene el booty bien grande como Ariana Gracias Dios mío Fuerte estas pa' acá Fuerte estas putas Que en la champaña se bañan El rollo en la muñeca Manejando el AK Chori tiene el booty bien grande como Ariana El arrago El harino es el El arrago El arrago El arrago Espirites El arrago El arrago El arrago Gracias por ver el video.